¡Sí! ¡Ah! Para ver la KPI Mansion, ¿no? Por favor, adelante. Pasa. Pasa, por favor. Vamos a cerrar la puerta, que es importante, ¿no? Que si no, luego vienen los niños y no queremos eso, ¿no? La privacidad hay que respetarla siempre. Bueno, bienvenidos a la mansión de KPI. Como veis, pues enorme, súper vistosa, una fachada increíble. Un montón de decoración de KPI, por supuesto. La verdad que a Michel se le pide un montón con la decoración, pero queda súper guapa. Aquí tenemos un gran jardín para hacer un montón de actividades recreativas, como por ejemplo una portería para jugar al fútbol cuando nos aburrimos. La casa de José, donde pasan sus ratos libres al acabar streaming o lo que sea. Y una cámara estica para pegar unos saltos y grabar algún TikTok, que siempre queda guapo, ¿no? Si seguimos por aquí... ¡Hombre, Eri! ¡Dueño! ¿Puedes traerte por aquí? ¡Mírale! Es un cachón del tío, ¿eh? Juega con lo que sea, siempre. Cualquier cosa es buena. Bueno, acompáñame. Tenemos aquí dos opciones para subir. La de los vagos, la rampa y las escaleras. Yo, como ya he empezado la dieta y el cambio físico, vamos por las escaleras. Tenemos un par de hamacas para sentaros por ahí. Hace un sol increíble en esta casa, ¿verdad? Os lo digo, a ver si me pongo un poco moreno porque estoy más blanco, que vamos. Vamos a tocar la puerta, a ver si nos abren con suerte. Si no nos abren, pues bueno, hasta aquí el vídeo, ¿no? Tampoco abren mucho problema. Si no tocas tres veces, no te abren. Es algo espectacular, ¿no? Pero bueno, pero... ¡Hostia, Eri! Pero si estaba antes... Bueno, está ocupado. Siempre está haciendo muchas cosas. En fin, venid por aquí porque tenemos la bajada a la bootcamp y a toda la parte de abajo. Pero antes, cerramos la puerta. Dios, sin voy a dejarme las puertas abiertas. Tenemos un baño por aquí también. La casa está llenísima de baños, ¿eh? Mirad esto. Baño ultra equipadísimo. Con su váter, con su lavabo, con su toalla y con sus cajones. Sin más, un baño normalito. Y aquí está lo bueno. Aquí está la bajada a toda la parte interesante. Por favor, acompáñame. Muchos escalones, ¿eh? Una camiseta de KPI. ¿Te he dicho? Creo que es la mía, ¿eh? Espérate. Mi camiseta de KPI, espectacular. Bueno, baja, por favor. Vamos por aquí, que es la primera sala que nos encontramos. En primer lugar, bueno, una puerta la cual no podemos abrir. Siempre nos dicen que no la abramos. Private. Por algo lo pone, ¿no? Bueno, es lo que hay, ¿no? Cosas ya de jefes y tal. La room 01, que es donde dormimos todos los de Fortnite. Por favor, entra. Aquí está. ¡Ey! Mírale. Siempre con los espelos del día. Tiene un ego el cabrón, pero bueno. Bueno, un montón de camas donde, bueno, pues aquí está Cuco, por cierto. Aquí duermo yo. Aquí duerme José. Cuco, Doraditos. Aquí un poco por la ropa y la maneta de todos desordenadas. Ahí duerme Juan, que es el que se encarga de grabar los vídeos. Aquí duerme Pablito. Y aquí duerme Macro. Una estantería, por supuesto, para, bueno, pues dejar viertas cosas. Y vámonos a continuar por la parte de abajo, que hay un montón de cosas. Por cierto, decoración de KPI, increíble, ¿eh? Increíble. Vamos. Adelante. Cerramos puerta. Y, por lo tanto, uy, qué portazo. Un sofá, por supuesto, con un poste enorme de KPI que pide con unas fotos increíbles, ¿eh? La prueba de foto. Fotón, ¿eh? Y seguimos con otro baño. Os he dicho que esta casa estaba llena de baños y no era mentira. Por favor, adelante. Bueno, está un poco rojo ahora por el jacu. ¡Eh! No me lo puedo creer. Qué tío, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Está jugando con el móvil. Es un... Está liado siempre, la verdad. Baño, pues lo de siempre, ¿no? Luchita, por supuesto. La que mucha parte del jacu, sí que ya hemos visto. Aquí está bastante interesante. Una planta muy, pero aquí, muy bonita. De hecho, esto cuando te estás luchando es espectacular. Cajones con un montón de toallas. Papel higiénico importante, pues nunca se sabe, ¿no? Y vámonos a continuar con esta parte. Por favor. Fuera de aquí. ¡Uh! Y vamos a ver a la Room 02, donde se hospeda Train. Streamer de GTA Roleplay, entre otros, que no es de Fortnite. Y a lo mejor no le conocéis, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Sí. ¿Se puede? Sí. Estamos grabando el tour de la casa. Hola, hola. Me encantó, tío. Bueno, nada, no te molesto mucho, ¿vale? Enseña la habitación a eso un poco rápido y ya está. Sí, nada más, nada más, todo... Aquí un baño, muy rápido. No, pues, un baño sin más, ¿no? Tampoco es que, sin más. Os he dicho que está lleno de baños la casa. Tenemos aquí a Tren jugando en directo, concentrada, haciendo lo que quiera. Su cama donde duerme. La verdad que, sinceramente, vive muy bien Tren. Tren, ¿no? Espectacular. Tren, nos vamos. Te dejamos, ¿eh? Un saludito. Chao, chicos. Vamos. Un saludito, por favor. Dejamos de molestar a Tren. Un trabajo, todo lo que quiera. Un botón de sofás, pubs, etcétera. Y el staff, la habitación más importante de la casa, con más rango. Vamos a entrar. Eric, es que siempre, siempre está, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Bueno, no se ha duda el doctorado. Pero, por favor, adelante. Esta mesa es súper interesante porque aquí se sentaba lo que es el staff, ¿no? El equipo técnico de KPI y vagaba mucho. Claro, KPI es un equipo súper inteligente y encontró la manera perfecta para que no vagaran más. Acompáñame. Se pusieron este fondo de pantalla. Donde sale Eric. Bastante guapete, la verdad. Con un fondo que pone, trabaja. No enfoques ahí, no enfoques ahí. Aquí otro escritorio donde pone lo mismo. Aquí se sienta Juan. Mirad qué pedazo de cámaras, qué pedazo de ordenadores y qué pedazo de habitación. Y ahí, por último, está Mitchell. Vamos a ver. Increíble setup de Mitchell, ¿eh? ¡Hombre! Mira qué tenemos aquí. ¡Capi! ¡Capi! ¡Mírales! El gato de la casa. Que siempre está durmiendo. Le hemos jodido la siesta un poquito, pero bueno, mírale qué bueno. Mírale qué bueno, Capi. Gato adoptado. Y muy, muy bueno. Vámonos de aquí del staff. Eric, me piro, ¿vale? Luego hablamos, tío. Tenemos un par de más que hablar. Acompáñame. Cerramos la puerta. Quiere que estar trabajando. Lo vaya bien, tío. No es muy de hablar, pero bueno. Se le quiere mucho. La de storage. La mejor habitación de la casa con diferencia. Espectacular. Ahí la veis. Full equip. Baño. Cama de matrimonio, ¿no? Por ahí tenemos un armario lleno de ropa. Y aquí es donde suele estar, pues, el CM de KPI trabajando. Pues bueno, de sol a sol. No tiene descanso. Comida la justa. Sin más. Cerramos la habitación. Ahí está. Me gusta mucho las letras de las puertas. Sinceramente me encantan. Vamos por ahí. Tenemos la cocina. Y estando en una resistencia, después de tanto trabajo, pues bueno, tiene que dormir también. Es muy cómodo este café para dormir. Es muy, muy cómodo. Por favor, acompáñame a la cocina. Vamos. Un pasillo enorme hasta la cocina, la cual está justo ahí, pero no vamos a sacar aún porque vamos a ver primero el garaje, ¿de acuerdo? Bueno, acompáñame. Aquí lo tenemos. El garaje que se compone, pues, de una mesa de carpintería con un montón de, bueno, pues yo que sé, la verdad, lo que sale aquí yo no tengo absolutamente ni idea. Pero bueno, cosas ahí para aburrir. Que si destornilladores, que si alicates, bueno, aquí puedes hacer, vamos. Lo que quieras y más. Aquí tenemos, pues, más cositas, sillas. Súper importante es tener sillas. Y aquí el coche de mi set. KPI. Ahora está Eric, que le gusta fliparse a veces, pero bueno, vámonos. Vamos a dejarme. Flipado. Por favor, acompáñame. Vamos, puerta. Y la cocina, que la tenemos por aquí. Pues, la verdad, cocina muy frita, ¿no? De petita. La cena del día de hoy, apúntala, por supuesto. Y, pues, la chica que trabaja aquí trabajando, vamos a dejarla, no quiero molestar. Vámonos, por favor. A ver, la zona más interesante de la casa. Lo que sería la bootcamp y el jardín con la piscina. Sal. Bueno, pues, salgo yo. El camarillero no nos he compenetrado muy bien, la verdad. Bootcamp. Lo más interesante de esta casa. Vámonos. Ahí está lo interesante, pero no lo vamos a ver todavía. No lo vamos a ver todavía dicho. No lo vamos a ver todavía dicho, por favor, ¿eh? Joder, no me hacéis caso. Vente por aquí. Nada. Una barra donde podemos, pues, tomar algo o lo que sea. Ahí, de hecho, hay una neviera donde está el nuevo sponsor de KPI, que ya os lo enseñaré después. Un montón de copas, platos, etcétera, para poner la mesa, que la ponemos nosotros. Algo habrá que hacer de provecho, ¿no? Aquí ya tenemos cenar, comer y cuando madrugamos puedes ayunar a veces también. Aquí está el sofá adornado con letras de KPI. Eric, que está descansando un ratillo después de estar en trabajar. Trabaja mucho, ¿eh? Como podéis ver. Siempre con el móvil del tío, pero bueno. Por cierto, el proyector. Claro, se me olvidaba. Aquí vimos el fútbol. De vez en cuando alguna película, alguna serie. O grabamos algún vídeo. Está muy, muy bien. Aquí un par de cosas. No sé ni lo que es esto, sinceramente. Sino un montón. Solo recuerdo esto porque el año pasado, Dora se tuvo que esconder debajo de uno para jugar al escondite y fue la hostia, sinceramente. Por favor, sígueme. Voy a ir acondicionado. Hace mucho calor a veces, sinceramente hace un color que es que no lo entiendo. Por aquí tenemos la zona tranquilita. A mí si me dicen define la palabra chill, solo se me ocurre esto. Esta foto. Sofás, cojines y una gran piscina para, bueno, para darse un mañito, para respirarse un poco, ¿no? Y aquí tenemos una pista de ping-pong. Una mesa de ping-pong. ¡Hombre! Mírale. Un poquito, haciendo, entretiéndose un poco, ¿no? Después de tanto trabajo, ahí está. Ahí está, bueno. A veces se le complica, pero bueno. Acompáñenme por aquí. Vamos a entrar de nuevo y vamos a ver la zona más interesante de la casa, donde están todos, incluido yo, jugando, streameando. Y pues, bueno, vamos a conocerles un poco. No quiero molestarle mucho porque estarán en directo, pero bueno. Vamos a ver. Ahí están unas cortinas de cadenas de oro. Michel, os lo juro que es un tío que decora como el mejor. Sí, sinceramente, si lo vamos a pasar, ¿no? Por favor, adelante. Bienvenidos a la bootcamp de KPI, donde surge la magia. Decoración por aquí. Trofeos que ha ganado el club de KPI a lo largo de la historia. En el suelo incluso también tenemos unas letras de KPI. Esto es espectacular. O sea, es que ya. Por aquí pues tenemos a la mascota de la casa, a la segunda. Evidentemente que es Barney. Mírale, ahí está. Más tranquilo imposible, ¿eh? Por supuesto. La mítica pista de Villar. La mítica mesa de Villar, mejor dicho. Un simulador de carreras. Sinceramente de los mejores simuladores de carreras que he probado en mi vida. Soy muy malo, pero sinceramente la sensación que tienes cuando estás conduciendo un coche en estas tres pantallas es increíble. Me acompañan. Este de aquí es mi setup, mi zona de trabajo donde tengo subiendo todos mis periféricos. No me voy a centrar mucho aquí. Tenemos a Macro, que está aquí jugando unas customs en Fortnite. ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasa, bro? A Pablito, súper concentrado, ha muerto. No quiero molestar a nadie, así que... Vamos a José. El pajarillo que está en creativa, así que le puedo molestar. ¡José! ¡Ay, no! ¡José! ¡No! ¿Qué pasa, bro? ¿Qué estás jugando? Free for all. Free for all, perfecto. Alasne, aquí con Dora y Flashy, que es la única en la casa de visita. Pero bueno, ¿qué tal? ¿A Dora, cómo estamos? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Estamos grabando el tour. Nuevo fichaje de KPI, Doraditos. Ande, bienvenido, tío. Que llevará toda su vida aquí, pero bueno. Seguimos por aquí. Tenemos un sofá para chilar también un poco cuando nos aburrimos con una TV. Bueno, esto es increíble, la verdad. Un mueble donde hay cosas guardadas que sinceramente, pues, no le damos mucho uso, pero bueno. Y ya, pues, yo creo que os iba a enseñar más de la casa, pero es que no se callan. Así que va a terminar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado un montón. Dar muchos likes, comentar si os ha gustado y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Escucha, ¿entramos a la habitación privada? Sí, a ver, está prohibido, pero llevo aquí un rato pensando y realmente, tío, si soy el putísimo negurix, ¿qué más da que esté prohibido? Vamos, coña, entra. Venga. Esto luego me van a echar la bronca, pero bueno. Private. Pillamos aire y vamos a abrir la habitación privada. Pero qué cojones es esto. ¿Qué cojones es esto? ¿Erik? ¿Están mirando unos cables? ¿Y estos son gráficas? ¿Qué cojones es la puta? No me voy a contenerme. ¿Por qué me ha sido el rato del vídeo? No tenés fuera o suficiente, acabo para hablar conmigo. Es que tiene un eco, mira, pues ahí te quedas. ¡Pringao! 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 ¡Pringao!